¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias Teresa Muchas gracias Mariel Yo leo simplemente dos comentarios Acá del chat Guillermo dice Usando la tecnología podemos salvar vida Y Valeria un poco en esa línea Dice el sentido de casaidad Es el que nos separa de las inteligencias artificiales Guillermo agrega Si tendría que cambiar la forma de vida Pero no los valores Claro, exactamente No sé si alguien más Tiene alguna pregunta que quiera Formular desde ahí O levantar la mano Yo mientras tanto pensaba Me hacían pensar Teresa sobre el tema de las inteligencias múltiples De Gartner Me hacías caer en la cuenta de nuevo Cómo él de alguna manera amplía Lo que es la inteligencia más racional Con un montón de otras inteligencias Y vos señalabas Me quedé pensando ahí En que la mayoría son sentientes ¿No? Sí Y quizás para contrabalancear Una época donde la razón Era Estaba por sobre la emoción Y cómo en esas dinámicas históricas A veces nos vamos de un polo al otro ¿No? Porque entonces la emocionalidad También ha ocupado un lugar Donde la racionalidad termina Este Cooptada por lo artificial Quizás Exactamente Qué interesante Mirá Te digo más Verónica Yo creo que todos Estos que vieron después La inteligencia emocional Todos salen de Subiri Subiri es muy académico Muy difícil de leer Pero muy valioso ¿No? Esos tres tomos De un valor impresionante Y después yo creo que lo llevan Al gran público Estos otros autores ¿No? No lo sé Que asienten bien Digamos Es una hipótesis De trabajo mía Así que Creo que todo Con respecto a lo que decía En una de las primeras preguntas Y del uso médico Sí, obviamente Las tecnologías Siempre Se Inician Para ayudar en algo ¿Sí? O sea Si yo necesito No sé Batir Algo En vez de batir a mano Inventamos una batidora Y armamos una tecnología Para que bata Si necesito hacer Un cálculo computacional Más complejo Complejizamos las computadoras Entonces siempre van a venir Como un medio Para ayudar Y creo que Está en relación Con otra pregunta Que ponen ahí Dice Tendría que cambiar La forma de vida Pero no los valores Yo creo que ahí está Como El centro ¿No? Si nosotros vamos a considerar A las tecnologías Y a las inteligencias artificiales Como un medio O como un fin ¿No? Si estas tecnologías Son Hacia donde nosotros Vamos como dirigir Dirigiéndonos Y nos vamos perdiendo De cosas Que son propias De los seres humanos Y vamos como Perdiendo esto Que decía Teresa De la capacidad De maravillarnos Con nuestros propios logros Y que Solamente O sea Nos maravillamos De lo que podemos hacer Y de lo que puede hacer Una tecnología O una inteligencia artificial Pero en realidad Tendríamos que estar Maravillándonos De los que somos capaces Como seres humanos De hacer y de lograr Y ahí Obviamente Tiene que estar Todo el planteo ético De Puedo hacerlo Pero está bueno Hacerlo ¿No? Esto de Todo me es posible Pero no sé si todo me es permitido Entonces Puedo hacerlo Está bueno O sea ¿Puedo ir a Marte A buscar agua? Sí Ahora Es preferible Que arreglemos Algunas cosas acá ¿Puedo generar Esta cuestión? Sí Pero Como ir viendo Las cuestiones Esto De los valores fundamentales Han Por ejemplo Habla del tema De la pérdida De los rituales Hay algunos que están De acuerdo Y otros no Con este filósofo Pero justamente Él Y todos Los que son Más tecnopesimistas ¿No? Que tenemos varios Autores Que vamos trabajando Ellos Lo que dicen es Justamente El El poner A la tecnología Como un fin El El olvidarnos De cosas Que son propias De De los seres humanos Por Poner La maravilla En el otro O sea A mí por ejemplo Cada vez que voy leyendo Noticias sobre las inteligencias Artificiales Me maravilla Ahora Después Recalculo Y digo Ah ya ¿Está bien? ¿O no está bien? O sea Me hago como ese planteo ético Para ver Dónde están puestos Los valores ¿No? Por ejemplo Hoy Estaba leyendo De una inteligencia artificial Que es capaz De ir leyendo El cerebro Para Ver Para reconocer Palabras O sea No solamente Intenciones Sino Ir reconociendo En qué palabra Está pensando Una persona Yo dije Uy Eso está buenísimo Para Personas que por ejemplo Están postradas En coma A todo eso Ahora Bien usado Es genial Mal usado Podemos hacer un desastre Entonces Ahí va como Toda la cuestión ética Que no puede Separarse Del uso Tecnológico Vos viste Mariel Que Harari La gran Proposición De Shual Harai Es el dataísmo Sí Es decir Que nos gobierne Esta cosa De los datos ¿No? Ustedes saben Que en Japón Ya se creó Una especie De político Robot Entonces Se lo llena De los datos De lo que pasa En el municipio En el país O la región Yo qué sé Y después Según esos datos Este Uno de mis alumnos Dice Por lo menos No va a robar Ese político ¿No? Ahí Mirá Justo En el chat Señalan tres preguntas En realidad Que son tres líneas Diferentes Pero me parece Que Bueno Señalo las tres Y ustedes Ven por dónde Quieren contestar Ahí Giorgio Asenza Pregunta Si los robots Pueden ser Un intento De llenar La soledad Del hombre Moderno ¿No? El tema De la soledad Y del individuo Después En la línea Que señalaba Recién Teresa Muy complejo Dice Bernardo Aguilera En China Según conozco Las inteligencias Artificiales No deben oponerse A la ideología O principios Oficiales Y una última Cuestión De Ligado al tema De la pobreza O la desigualdad Que genera la tecnología Guillermo Eduardo Donévan Pregunta Si este avance Vertiginoso Favorece la pobreza Ya que quedan Muchas gentes Fuera de mercado ¿Es así? Nos vamos hasta ahí Con estas tres Que después Están llegando A las otras Yo creo Esta última ¿No? Yo creo Que hay una revolución Social Con todo esto Esto impregna Evidentemente Y claro Que hay nuevos Pobres El que no está Alfabetizado En lo tecnológico La gente grande La gente ya De mi edad También ¿No? Que no Entró en una cosa Evidentemente La sociedad Va a Hay ahí En la UCA Hay ¿Cómo se llama? Un chico Que tiene una agencia De datos Muy importante Que ha trascendido Mucho ¿Cómo se llama? Mariel Bueno No me acuerdo ¿Cómo se llama? Y justamente Dice esto No va a poder Sobrevivir El que no maneje La tecnología Los analfabetos Digitales Y no solamente Tiene que calificarse Técnicamente Para seguir Trabajando En una fábrica Y no solamente La alfabetización Tecnológica Sino lo que También apunta Un poco La pregunta Es al acceso ¿No? Porque Buenísimo Yo puedo acceder A ser operado Por un robot Con inteligencia Artificial Pero no todos Van a poder Tener acceso O sea Estas brechas Van a seguir Como existiendo ¿No? Esto Lo del fin Lo hable Lo que Lo que ponen En una de las últimas Preguntas La primera Pregunta Que era Esto de Llenar Los vacíos Tiene que ver Con todo lo espiritual Este cambio De espiritualidad Que estamos teniendo El vacío Espiritual De muchas personas Que empieza A llenarse Con otras cosas Entonces así Así como Hay gente Que puede ser Adicta A alguna sustancia Hay gente Que es adicta A lo tecnológico Y no puede Estar Sin la tecnología Y eso Por un lado Y hay Otro uso Que uno puede decir Bueno Pero está bueno No sé Una persona Anciana Que está sola Le mandamos Un robot Con inteligencia Artificial Para que Echarle Para que lo tenga Ahí Para que lo tenga Como mascotita Y no se le muere No le tiene que dar De comer Pero lo acompaña ¿Sí? Yo en esto Y acá abro también Como el diálogo Me pregunto Si está tan bueno O no O sea Lleno un vacío Existencial Ni Tengo una compañía Robótica Hay varias películas Y varias series Que trabajan esto Hay un Una película Donde Un ser humano Se enamora De su Chatbot ¿Sí? Entonces Se pone de novia Como si De novio Como si fuese con Siri Y tiene una gran charla Porque claro Siri conoce todo de él Sabe qué es lo que quiere Qué es lo que le gusta Porque como hay buen algoritmo Sabe por dónde va Su vida Entonces él Este Entabla como una relación Con esta Con este chatbot ¿Sí? Hay Varias películas Que van trabajando Esto Obviamente Siempre la ciencia ficción Nos da como Esos emergentes Que nos hacen pensar Obviamente no es real Pero Puede llegar a ser Que así como En China O en Japón La gente Se va cazando Con animales Con Con distintas cosas Se puedan En algún momento Cazar con inteligencia artificial Vaya uno a saber Pero Esta cuestión De De ir buscando La El llenar el vacío También ¿Dónde ponemos la esperanza? Erick Fromm Decía Uno puede ser muy activo Y ser un desesperanzado total Entonces La esperanza Siempre tiene que ser activa Y me tiene que involucrar También desde lo ético Porque No solamente Es Un romanticismo Tener esperanza Mariel Esta pregunta De Bernardo Muy complejo A raíz De El tema De los robots Políticos En China Según conozco Las IA No deben Oponerse Bernardo Vos esto Le tendrías que decir A Han ¿No? A Bill Shulhan Porque Bill Shulhan Echa toda la culpa Al capitalismo occidental Del manejo Del control De que nos cansan De que Finalmente No somos libres Toda la culpa Lo tiene El Entonces Vos le tendrías que decir esto Que en China Se maneja También De esa manera ¿No? A favor del partido O sea Que no son Solo Los capitalistas Occidentales Sino Los gobiernos Comunistas Que usan De determinada La tecnología ¿No? Supuestamente Hasta ahora Las Las inteligencias Artificiales Y los robots Adoptan El Las leyes De la robótica De Asimov ¿No? Que un robot No puede Ponerse en contra De un ser humano Y si un ser humano Le pide Que se ponga en contra De otro ser humano No puede accionar O sea Eso que nace También Como fruto De un Escrito De un texto De ciencia ficción Después se adopta Con las leyes De la robótica Para protegernos Porque Yo digo Bueno Invento A un A un androide Con inteligencia artificial Para que me defienda Pero si ese defender Va a implicar Matar a otros No está bueno Entonces Ahí Ven que van entrando Como muchas cosas En medio De todo esto ¿No? Ahí Mariel Si apuntaban Si apuntaban un poco Al tema del sentido Marta ayer Decía Si esos avances Deben tener un fin Loable Un propósito Preguntarnos Para qué Horacio Mejía Un poquito más abajo También señala Que la inteligencia artificial Para él Tiene que utilizarse Para que el ser humano Evolucione Y mejore Físicamente Y Natalia Nos hacía volver Al tema de la educación Mariel Que vos lo pasaste Ahí un poquito Por arriba Ella dice La inteligencia artificial Me parece que va dejando Lados negativos Si hoy una estudiante La utiliza Para hacer una tesis Por ejemplo ¿Qué se espera En los niveles educativos? Si el uso De la inteligencia artificial Puede hacerla ¿Dónde quede el esfuerzo De una persona Que busca hacerla Humanamente? Pregunta Muy buena pregunta Hay que complementar Justo La semana pasada Terminé Un curso Una capacitación Sobre el chat GPT Que lo armó La Universidad Galileo Y estaba todo esto O sea Si uno Y una categoría Que no trabajamos hoy Porque es demasiado Pero es toda La categoría del verdad Y la categoría De honestidad Intelectual ¿No? Dónde queda el tema De los derechos De autor Dónde queda La categoría De qué es verdadero Y qué no ¿Vieron? Por ejemplo No nos metimos Pero hace unas semanitas También estábamos discutiendo Si el Papa Francisco Se había puesto La campera blanca O no Porque había sido Una creación De inteligencia artificial Y muchos lo habían Como compartido Como si fuese Verdad ¿Sí? Entonces ahí tenemos La categoría de verdad Ya involucrada Y con el tema De la educación Así como Nosotros los docentes Veníamos Utilizando Algunas aplicaciones Cuando olfateábamos Que algo estaba Copiado y pegado De Google Y usabas Esas aplicaciones Esas aplicaciones Hoy en día También hay aplicaciones Para poner un texto Y ver Si fue generado Por una inteligencia artificial Es decir No es imposible hacerlo Se puede hacer ¿Sí? O sea Hay como rastros En el texto Que van buscando esto Entonces Como docentes Eso ¿En qué nos interpela? Y en que tenemos Que ser mucho más creativos En el armado Por ejemplo De nuestros exámenes Que no sea un examen Que se conteste Literalmente Sino que Interpele a la creatividad Del alumno Vaya a la comprensión Lectora A esto que decían De bueno ¿Qué interpretás? ¿Cuáles son tus valores? Esto que una Inteligencia artificial No puede poner Que es una reflexión Autónoma Personal Subjetiva Entonces ahí Vamos a decir Bueno ¿Podés googlear? Sí ¿Podés usar ChatGPT? Sí También Pero Tenés que involucrar Tu propia reflexión Personal Y a todo esto Reforzar El tema De la honestidad O sea Los valores fundamentales Que se entablan En una relación Docente-alumno Donde Yo confío En que el otro Hizo una producción Propia Confío en que el otro Se está capacitando Como Bueno Esto como adultos Digamos Que como adultos Es responsable De lo que está haciendo Y a nuestros Alumnos Del secundario Bueno Irlos también Como conduciendo A que no sean Facilistas Que vayan Teniendo pensamiento Autónomo Que no se dejen Como solamente Guiar por algoritmos ¿Sí? Porque Digamos Todas sus búsquedas Van estando hoy Condicionadas Por sus búsquedas Anteriores Entonces Es como que Los van conduciendo Entonces Volver a rescatar El libre albedrío Volver a rescatar La creatividad Ven que Se van abriendo Un montón De temas También Desde el acompañamiento Del proceso De enseñanza Aprendizaje Si esto también Es un Nuevo proceso De enseñanza Aprendizaje También para los docentes ¿No? Estás muteada Teresa Habilitas el micrófono Audio Ahora Ahora sí Sí, sí Bueno Esto que hablábamos De entrada De reinventar Nuestro humanismo Frente a todas Estas Novedades Vertiginosas Ahí alguien Preguntó en el chat Si era lo mismo Datos E información ¿No? Y no es lo mismo ¿No? Porque los datos Son los materiales Básicos Con lo cual Trabaja La información La información Le da De ahí viene De formar ¿No? La información De alguna manera Le da una semántica Ordena Esos datos Para los distintos sectores Para los distintos Digamos Este Conocimientos Requeridos ¿No? Distintos ambientes Pero son dos cosas Distintas Y hoy El día Lo que sobra Es información ¿Sí? Está la palabra Esa que estamos Infoxicados ¿No? Estamos intoxicados De información Entonces Lo que tenemos Que ayudar Es siempre Al discernimiento Y si estamos En un ambiente Educativo ¿Sí? Lo que tenemos Que pasar Es justamente De la información Al conocimiento Y cómo se pasa Cuando uno aprende O sea Aprende ¿No? Esto que nombraba Teresa antes Que lo de Agarrar Esa información Hacerla propia Y poder Contestarle a eso Es el Aprender Y entonces Ahí se produce El conocimiento Si no me quedo En Google Tengo datos Tengo información Y bye Bueno Buenísimo No sé si Teresa Mariel Quieren hacer Una reflexión De cierre Valeria Quería preguntar Algo antes Había abierto El micrófono No sé si ahora Quieres hablar Te mandé al frente Perdón Pero te vi justo antes ¿Hay otra Valeria O soy yo? Eras vos Eras vos Ah ok Gracias Perdón por haberme Conectado un poquito Tarde Yo estoy Un poquito Soy nueva En este tema Si bien no No he leído Sobre esto He leído Algunos artículos Previo Esta carta Justamente que la citaste De frenar por 6 meses Todo este avance Tecnológico Pero no No podía dejar De pensar En Mientras pasaba La diapositiva En También El rol del Estado En esto Porque digo Yo estoy más parada Camino por las veredas Epistémicas O me siento más Identificada con Johan Por ahí soy un poco Pesinista Pero porque Pensando en una perspectiva De derechos De derechos humanos En cuanto al acceso Porque digo No podemos negar Hoy estamos interactuando Por una plataforma Que nos permite Darnos cara a cara Compartir saberes Sentires Etcétera Pero digo Esto también Expone o vislumbra Situaciones de desigualdad En cuanto al acceso ¿No? Obviamente que Los que tengan Accesos A mayores Niveles de tecnología En cuanto al aprendizaje Salud Nosotros Desde el sur global Siempre Por ahí Dentro de esta lógica Extractivista Siempre estamos Escalones Muchos más abajo Entonces siento que El desafío es ese ¿No? Están entre los polos De que es una amenaza ¿Qué pasa con estos virus Contemporáneos Que se inician En estas fábricas? ¿Qué uso se le da? ¿Qué pasa con el cuidado Del medio ambiente? El desarrollo sostenible Inteligencia artificial ¿Para qué? ¿O para quiénes? ¿Con qué fines? Creo que también En cuanto a la educación Se ve claramente Ha habido avances Estamos como Progresando Pero digo ¿Qué pasa con esas minorías ¿No? No sé Me pienso ¿Cómo podría contribuir En cuanto a las perspectivas De género? En cuanto a las comunidades Originarias Digamos ¿No? En sus ritmos De vidas cotidianas ¿Cómo impactarían Estos nuevos desarrollos? Me quedé pensando En eso Y retomando a Han Esto de Esto que yo La verdad que no lo sabía Esto de los políticos De los robotes Como demasiado Concuerdo En que somos Estamos en una sociedad Sobre informada Pero hay una ausencia De una comunidad Creo que los lazos Intersocietales Están al punto De la extinción Creo que cada vez Somos más individuos La ausencia De unos otros Hace mella Digamos En esta sociedad Del cansancio Que él caracteriza En esta presión Por producir Por trabajar Por trabajar En esta autoexplotación Que nos hacemos Para convencernos De esa Autorealización ¿Será más verdad Más mentira? No lo sé No hay respuestas Pero sí Pienso siempre en eso En el rol del Estado Que no es nada menor En estas cuestiones Y en los fines ¿No? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y desde qué lugar? Me parece que son Algunas resonancias Algunas preguntas Que por lo menos A mí me quedaron Yo que por ahí No sé nada Del tema Bueno Los Estados acá Empiezan a hacer agua Porque estamos En algo muy transnacional ¿Sí? O sea Son corporaciones Que Trascienden Las fronteras Tal cual Y Con todo esto Que vos hablás De lo global Dónde Lo local O lo local Queda ahí como Menospreciado Y sí Creo que Tenemos que volver A generar Esa categoría De la nostridad Que se está perdiendo Porque Empezamos a ser Individuos Cada vez más Conectados Solamente Con nuestros propios Intereses Y nos vamos Como a lo mejor Movilizando Con alguna De estas inteligencias Que habíamos nombrado Antes Cuando encontramos Una historia ¿No? O sea Si no Pasamos datos ¿No? Como uno que va haciendo Este El rolling Por las pantallas Y solamente Nos detenemos Cuando algo Nos hace conectar Con lo que estamos viviendo No sé si Tere Querías agregar Algo de Han Sí Sí Mira Valeria Bueno Lindísimo Todo lo que vos dijiste Pensá Todo lo que tenemos Que pensar A partir De todo este problema Esto es una obra Que expusimos Algunos temas Este Y la verdad Valeria Que yo también Le agradezco a Han Que haya puesto El dedo en la llaga ¿No? De tantas cosas Que están pasando Que los gnósticos Que da Pero bueno Hicimos Una conferencia Contraponiendo a Han Una especialista En tecnología De la educación ¿No? Ustedes no saben Lo que fue Y ella decía En educación Yo creo que hay Mucho más Relación Más comunidad Hoy en día Hasta internacional Con las distintas Universidades Incluso la educación Hoy en día Se trabaja en equipo Mucho más que antes Gracias a la tecnología No sé si te pasa A vos Valeria Este Hay una apertura A la comunidad Muy grande Yo creo que lo mejor Que nos pasó Es esta Somización De Zoom De la vida académica Puedo participar En congresos No sé Que están en Europa Del Este No sé Que me traduzcan En vivo La conferencia Universidades Primero como que arranca Esto en las universidades Se empieza a armar Como un departamento De inteligencia artificial ¿Qué hacemos con este lío? Entonces se empieza a armar Un departamento Para discusiones Entre tecnófilos Y tecnófobos Que vamos haciendo Y se va armando Consensos Y eso después Se van presentando Proyectos A los distintos Países Y se van armando Consensos Ahora con esto De la carta Que fue hace 15 días Vamos a ver Si se arma algún Consenso más A nivel corporación O a nivel mundial Pero la verdad Que hay muy Muy poquito Porque es muy Muy emergente Sí Yo ahí Apoyando un poco Esto del tema De la regulación Jurídica Vamos a enviar Junto con el material Que varios están pidiendo Tanto las citas bibliográficas Que recomendaron Como el link De la grabación Una invitación A una jornada De investigación Sobre inteligencia artificial Su reconocimiento Como fenómeno jurídico Y su impacto En el derecho privado Que se Que organiza La facultad de derecho De la universidad Que también es De entrada libre Y gratuita Dentro de 15 días El jueves 18 de mayo Se va a realizar Así que aquellos Que no se hayan inscrito Para esta jornada O no hayan enviado Su mail de alguna manera Y quieran mantenerse informados Yo ahora les paso En el chat La dirección de mail De nuestro instituto Si quieren registrarse allí O mandar un mail Y entonces Los incorporamos A la lista De difusión Que tenemos Les agradecemos Un montón Mariel Teresa La verdad que Son temas Que se van abriendo Que van generando Otras preguntas Muy complejos Realmente muy complejos Así que Para nosotros Es un inicio En estos temas Dentro del instituto También Las convocaremos En algún otro momento Para seguir pensando juntos Y agradecemos también A todos los asistentes A esta charla Que se hayan sumado Para pensar Entre todos Y los seguimos esperando Para las nuevas actividades Que hagamos Cualquier consulta Ahí les pongo entonces En el chat La dirección Y les agradezco muchísimo La participación